Bien, la lección número 7 nos habla acerca del perdón, cuán difícil a veces es perdonar, pero en la palabra de Dios encontramos el secreto, la fórmula correcta. Vamos a abrir nuestra Biblia en Miqueas 7, versículo 19. Miren lo que dice, Dios volverá a compadecerse de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en la profundidad del mar. Qué desafío más interesante es ahora nosotras también aprender a perdonar y a echar estos pecados, estas ofensas en el fondo del mar y olvidar. Hay un principio en psicología que es importante destacar en esta oportunidad, que tiene que ver con que muchas veces las ofensas no son hacia nosotras, no son personalizadas, no es una venganza muchas veces la vida. Tenemos que entender que cuando la gente comete acciones, que cuando la gente dice algo, manifiesta una conducta, tiene que ver con su estructura psíquica, con sus procesos, con su contexto, con sus necesidades. Los psicólogos decimos con sus dificultades. Cuando entendemos esto, que hay un otro que está sufriendo y que habla desde este sufrimiento, que habla desde su historia, de su familia, desde su concepción, nosotras podemos separar entonces las aguas y podemos comprender que esa acción, que esa ofensa, que esa palabra hiriente no es hacia nosotras o a nosotros directamente. Tiene que ver con la historia del otro, con sus procesos personales. Cuando entendemos eso, podemos lograr entonces comprender el proceso empático que nos lleva al perdón, que nos lleva a olvidar, porque la lección de esta semana nos plantea eso, perdonamos, olvidamos y dejamos en el fondo del mar esa diferencia, esa dificultad. El desafío entonces de esta semana es lograr esto. Cómo nosotros ahora podemos mirar el pasado, perdonar, mirar nuestro presente, perdonar y perdonarnos también. Muchas veces somos sumamente castigadores con nosotros mismos y también empezar a desarrollar esta conducta continuamente, constantemente, pidiéndole a Dios que esto pueda ser presente en nuestras vidas. Te invito a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias porque tú nos perdonas, tú nos liberas, tú nos liberas del pecado, del dolor que nos trae la vida. Señor, te pedimos que tú ahora en esta semana nos ayudes a encontrar el perdón, a poder perdonar tal vez situaciones dolorosas vividas con nuestras familias nucleares, pero también ayúdanos a perdonarnos, a crecer, a continuar un camino de salud mental que solo tú nos puedes otorgar. Acompáñanos y bendícenos hoy y siempre en tu dulce nombre. Amén.